Un buen día mis amigos de Buscando la Bendición, en esta ocasión nos encontramos en el parque de Usulután, El Salvador para mostrarles cómo está la post pandemia, verdad, cómo las personas han salido a ganarse, la vida, las horchatas, verdad y tenemos aquí este, algo breve, algo breve, se lo voy a mostrar cómo está la situación acá vean que la mayoría de personas están tomando las medidas que pueden, este, las medidas que los protegen del coronavirus, verdad entonces, aquí ando verdad, para que ustedes puedan observar el panorama que estamos viviendo, pos pandemia de Usulután, El Salvador bienvenidos y pues decir que, decirles verdad que una de las cosas que quiero decirles, primeramente es, agradecer infinitamente el apoyo que nos están dando el canal ustedes están viendo nuestros videos, ahí, verdad y entonces, a unos amigos que nos comentan también los que no se pierden ninguno de los videos y siempre están ahí lo que es, comentando, verdad así es que, voy a mencionar algunos al amigo Tom, que siempre nos saluda ahí un saludo a María de la Rubio, que también está ahí con nosotros siempre, verdad a los demás que siempre nos están comentando, eso queremos agradecer infinitamente porque el canal no fuera sin ustedes ustedes son el motivo y la razón por el cual nosotros diario nos esforzamos y aportamos el tiempo para poder hacer contenido y espero que cada día sea contenido de su gusto, verdad contenido de su gusto, verdad contenido que ustedes les guste, les agrade pongan en los comentarios, si quieren algo especial, escríbanlo en la caja de comentarios que vamos a estar viendo sus sugerencias estamos armando aquí esta cosa pero aquí tenemos el reloj el reloj que nos timbra, verdad, las horas principales la alcaldía, esta es la alcaldía de Solutau sé que les invito a, vean como las personas están ganando la vida honradamente y estoy orgulloso de mi gente salvadoreña vean esta señor así que yo quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes que están viendo nuestros videos y pues no tenemos palabras ustedes, es de ustedes el canal, ustedes son el canal y aquí tenemos verdad, el reloj gracias, un saludo a los que nos comentan así es que, quiero decirles verdad que que Dios les bendiga a todos y siempre ahí estaremos viviendo y una pregunta, escriban ahí si les gustó más el contenido el contenido de poemas, con voz o sin voz les gustan más solo letras o quieren escuchar también voz de femenina y masculina no sé que les parece eso a ustedes así es que, quisiera que me lo escribieran a manera de sugerencia, a manera de opinión verdad para hacer lo que es, este, y de su agrado, el contenido así es que, muchas gracias el video, hasta que este video vamos a seguir las artesanías las artesanías también ustedes pueden ver la fuente aquí está la fan así es que, gracias por ver este video hasta aquí y un saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes y cada uno y que el Señor les bendiga aquí exactamente estamos en la esquina del parque un saludo a todos, chao y bueno, bueno, aquí vamos a, a comprar ochata si usted quiere comprar ochata, la venden aquí por el parque uy, miren esos manguitos vamos ajar ustedes que nos pueden ver muy bien un saludo así que nos vemos y aquí es que aquí vaya que me viene por el otro lado y si usted quiere degustar una rica horchata se va a venir a este lado del parque una de acuas hay de acuas y de precios de 20 de acuas estas horchetas son súper milagrosas levantan el ánimo y le dice como se adelaita en el gusto todos los días están trabajando todos los días y por para tomar en la cutuca cuánto cuesta igual como han estado las ventas un poquito más hasta ahora ya está tan rica